Estamos ya con ustedes, amables televidentes, con nuestro primer invitado, el doctor Augusto Tandazo. Estos días han sido de opinión pública, conocida por la opinión pública, algunos anuncios vertidos especialmente por auditorías externas que dan cuenta de sobreprecios de algunas emblemáticas obras realizadas por el gobierno anterior, del presidente Rafael Correa. Doctor Tandazo, ¿cómo debemos interpretar los ecuatorianos estos anuncios hechos que están orientados a esa cirugía mayor que estamos esperando? Bienvenido. Gracias por la invitación. Primero voy a tratar de didácticamente ubicar a la ciudadanía en el tema. El gobierno del presidente Moreno se posiciona el 24 de mayo del 2017. Estamos a un año ocho meses. Y de pronto, en octubre, tres meses antes, se contrata con tres empresas privadas el que haga un estudio a cinco proyectos emblemáticos que se ejecutaron. Entonces uno dice, ¿y qué pasó en ese año cinco meses? ¿Qué hicieron? Porque esto debía haber sido inmediato, en el caso que sea legal, que vamos a ver que no es legal. Debe haber sido inmediato. O sea, llegaban, voy a evaluar lo que está pasando, voy a hablar con la Contraloría, aquí está su informe, le voy a ayudar en lo que usted quiera. Pero al año cinco meses se acuerdan de contratar esto y a la velocidad de un rayo, menos de 90 días, lo cual es medio sospechoso. Sale un informe que se cuide el ministro, es decir, no es una auditoría en las declaraciones de prensa, pero es una auditoría. Estamos ante un animal que tiene cachos, tiene orejas, tiene patas, pezuñas, todo, es un toro. Es una auditoría, evaluación técnica, económica y lo que más les importaba, administrativa y de contratación. Para llegar a una cifra macro de que hay un perjuicio de 2.500 millones, que puede ser que sea cierto. Pero veamos ahora sí la parte legal. ¿Y por qué esto es así? Porque está atado con el momento crítico que vive el país, la situación económica, la elevación de los precios de los combustibles, que no va a parar allí porque el hueco fiscal no se soluciona con eso. Van a tener que seguir subiendo. Entonces, ahora veamos la parte legal. Tenemos que entenderle al país cómo se maneja la parte institucional. El Estado está dividido en instituciones. Una institución es una función, por ejemplo, es el legislativo, otra el ejecutivo, otra el judicial. Una institución es la Procuraduría General del Estado, la Contraloría, la Fiscalía General, la Superintendencia de Bancos, etc. Cada institución cumple su rol, el rol que le da la Constitución y la ley. ¿Qué dice la Constitución respecto de la Contraloría General del Estado? Que es la institución que tiene que vigilar y analizar el uso de los recursos públicos. Es esto justo lo que hicieron. Es la competencia de la Contraloría, competencia exclusiva y excluyente. Porque todo el mundo, de manera chavacana, dicen, pero no importa, esto suma, están contribuyendo con un análisis. No, están violando competencias. Pero el tema no queda allí. La ley orgánica de la Contraloría General del Estado prevé, de manera taxativa, y la ley es para todos, para usted, para mí, para el presidente Moreno, para todo el mundo, para el ministro de Energía. Dice que la Contraloría, cuando la materia auditarse, la materia auditarse, exija personal especializado, que en este caso, porque todos vamos a pensar que la Contraloría está en la edad de piedra. Del que no disponga, podrá efectuar la auditoría gubernamental mediante la contratación de compañías privadas de auditoría externa e independiente. La Contraloría. Y dice, aplicando procedimientos de selección, en base a un registro de compañías en la Contraloría, y que se harán los términos de referencia conforme lo diseñe la Contraloría. Entonces, en el hipotético caso que se necesitaban estas auditorías independientes, era la Contraloría la que tenía que contratarlo. Ahora, pero doctor, la Contraloría venía de pasar una acéfala circunstancia, dado que el Contralor, todos conocemos, el Contralor Poli está fuera, y como que el organismo quedó un tanto debilitado y ausente de credibilidad. Frente a esto, lo que más abunde en llegar a la verdad, a detectar si hubo o no fraude, que es lo que nos interesa a los ecuatorianos, si hubo, que devuelvan, allí está el meollo del asunto. Lo que usted acaba de decir, no tiene piso, no tiene sustento, porque las instituciones existen, que a su juicio esté debilitada, no lo creo, ha estado sacando informes de Contraloría todo este tiempo. ¿Y en qué ha terminado? Es que son procesos que tienen que llegar, si estas cosas no son de soplar y hacer botellas. Estas cosas se demoran años, a veces meses. Esto no es un tema de hacerlo de un día para otro. ¿Es exclusivo del Ecuador esa demora permanente? Lleva en muchos países esto. El periodismo no debe ser tan sospechoso. Tiene que ser más analítico, pero además usted falla en su pregunta. Estamos preguntando al conocedor. Pero falla en una pregunta. Cuando se abstrae del tema de la ley, o sea, vea, pero es que como estamos en una situación limitada de la Contraloría, entonces violemos la ley. No, no, no estamos en ese camino. Artículo 28 de la ley orgánica de la Contraloría. La auditoría independiente tiene que hacerla, la Contraloría contratarla. ¿Quién contrató esto? No fue la Contraloría. Pero entonces ahora veamos cuál es el objeto. El objeto es elaborar unos documentos que usted y yo no los conocemos en detalle porque no los publican. Pero sabemos los titulares de la prensa. Entonces viene ahora la pregunta. Usted digamos que es el Contralor General del Estado y recibe una cuestión que le dice hay 2.500 millones de sobreprecio. Lo pongo contra la pared porque usted ya no tiene libertad de movimiento. Es una forma de presionar a las instituciones. Porque es la Contraloría en base a sus propios análisis que tiene que llegar a esa cifra. ¿Y una presunción puede presionar? No, es que obvio. Si está en los medios. Si usted sabe o no vive en el Ecuador usted. En el Ecuador ya, por ejemplo, si mañana el Contralor dice no han sido 2.500 millones de dólares de sobreprecio, sino 1.000. ¿Qué dicen los medios? El Contralor le está fallando al país. Cámbienlo. Por favor. Pero para eso están los organismos especializados para que te determinen exactamente los... Usted lo dijo. Usted lo dijo. Para eso están los organismos especializados. No las auditorías de afuera, privadas. Ahora, ¿cuál es el problema de que haya una auditoría y en qué... Es problema legal. Ya le dije, les repito. Violación de la Constitución, violación de la ley. La Constitución dice que es la Contraloría la que tiene que vigilar el uso de recursos públicos. Y la ley orgánica de la Contraloría dice que cualquier auditoría la tiene que contratar la Contraloría. Entonces, ¿en qué incide? En que es violación de la ley. Pero el tema no queda allí. Sí. Aparte que es una enorme presión a los órganos de control. Presión política. ¿Sí? Porque ya está determinado. Ya todo el mundo dice que se han robado 2.500 millones de dólares. Pero viene un tema adicional. ¿Cómo usted tiene que hacer una evaluación de lo que sea? Técnica, económica, administrativa, recontratación. Tiene que tomar en cuenta a todos los actores. Tiene que estar allí los funcionarios del anterior gobierno para que digan su verdad. Su verdad. Su verdad. Que cada quien debe tener su verdad. Aunque no sea sostenible. ¿Eso no va dentro de los procesos a los que han acudido a la Fiscalía, por ejemplo? No, no, no. Estamos hablando todavía en la fase previa de análisis de la contratación. Entonces, usted necesita que los exfuncionarios digan su verdad. Necesita que los actuales funcionarios digan su verdad. Y necesita que las compañías involucradas digan su verdad. Eso es clave. Porque si no estamos en la Inquisición, eso hemos estudiado usted y toda la gente en la historia. ¿Qué era la Inquisición? Juzgar sin fórmula de juicio y solamente tomando la versión de una persona. Y se fue. Y sentencia y a quemarlo en la hoguera. ¿Qué es lo que pasó en este caso? El PNUD contrata cinco empresas privadas. Privadas en base al pedido del gobierno ecuatoriano, que es el que paga. Y no tome en cuenta ningún criterio de las empresas contratistas ni de los exfuncionarios. Eso se llama debido proceso. Y si usted no realiza un debido proceso en un análisis, eso es violación nuevamente de la Constitución y de la ley. Porque usted está prácticamente nulitando lo que ha hecho por no haber tomado en cuenta. Ahora, ¿cuáles son los problemas que podría carriar lo que usted acaba de manifestar? Que para desde mi punto de vista, jurídico. Jurídico. Es nulo todo lo actuado con esa empresa. Porque no tomaron en cuenta el debido proceso. No consultaron a todas las partes. ¿Y esos dictámenes son vinculantes? No son vinculantes para nada. Es un gasto innecesario que le debe estorbar al contralor y al fiscal. Porque le está quitando competencias. Pero ahora le voy a demostrar que el PNUD no hizo nada. Y que violaron la Constitución y la ley. Y le voy a demostrar con estos documentos. La compañía Aegis Internacional, Aegis, es una empresa pública francesa. Pública, o sea, es del Estado francés. No es privada. Si acaso alguien diga, el doctor Tandado está defendiendo una empresa privada. Viendo que iban a hacer estos análisis, porque esto se supo en octubre, en el 11 de octubre, se supo que iban a contratar el programa de Naciones Unidas para el desarrollo. Se dirige a don Arnaud Peral, representante residente del PNUD, aquí está la carta, y le dice que conoce quien ha adjudicado a ABCG Consulting el contrato de análisis de la auditoría del proyecto de construcción del proyecto Pascual Escuenca. Y le dice que en base a esto y en aplicación de la norma constitucional, porque da la casualidad, mi amigo, que estamos en el Ecuador. Y en el Ecuador, siguen las leyes ecuatorianas y la constitución del Ecuador. Entonces le dice que tiene derecho al debido proceso, y entre otras a presentar pruebas y contradecirlas que se presenten en su contra. Porque alguien puede decir, como dicen los medios hoy y ayer, las fiscalizadoras no dijeron nada. Pero si no les han llamado a decir, ¿y ustedes qué dijeron? Y por eso le pide que la empresa fiscalizadora de dicha construcción, que son ellos, debe ser convocada para aportar toda la información sobre los pormenores de la fiscalización realizada. ¿Le parece lógico? Constitucional, legal y lógico. ¿Significaría entonces que todo esto ha sido un distractor? Sí, pero déjeme culminar, para que no se nos vaya la idea. Entonces le pide al PNUD y le dice al PNUD, convóqueme con su empresa contratada para yo dar mi versión de las cosas, decir mi verdad. Le contesta el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo esta carta. Esta carta es lapidaria. Esta carta... ¿Qué dice qué? ¿Qué dice? Y aquí viene la prueba plena de que están cambiando lo que pasó. Y dice, estas evaluaciones, le contesta, serán fruto de las observaciones de las empresas especializadas. Las empresas privadas. Dice, no del PNUD. Entonces, el show este que lo montaron, que lo tienen todos los medios de comunicación, ejemplo, Editorial del Comercio, la auditoría de la ONU. La ONU no hizo ninguna auditoría. Lo dice el mismo Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Dice, estos informes lo harán empresas especializadas, no el PNUD. Y al final le dice que no puede participar. Dice, porque no se contempla la participación de las empresas vinculadas con dichos proyectos. Imagínese usted que el representante residente de la ONU, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, le diga a alguien, usted no puede participar en una investigación de la que forma parte, que está siendo investigado. O sea, este señor no sabe dónde está parado. O sea, no tiene idea de la violación que acabó de cometer. Entonces, esto le da a usted la idea de cómo se ha manejado políticamente este tema. Y ya lo lanzaron, como se dice vulgarmente en el medio popular, ya con ventilador lanzaron el estiércol. Ahora, sáquense el estiércol. Y dice el ministro ayer, dice el ministro, pero no damos los nombres porque tenemos que ser respetuosos. Oye, pero si dicen que hay 2.500 millones de sobreprecio. ¿Quién fue el gerente de tal institución? ¿Quién fue el ministro? ¿Quién fue el subsecretario? No damos los nombres, pero ya les votamos estiércol. Y a través de unas empresas que no son las empresas que debían hacer este trabajo. Finalmente, doctor, ¿esto es un distractor político por los acontecimientos económicos? Es un distractor político clarísimo, pero no solamente es un distractor. Es violación expresa de la Constitución y de la ley. Yo le invito al señor Contralor General del Estado, que debe ser difícil para él porque pelearse con el gobierno no debe ser fácil. Que por favor lo piense, y se lo digo de manera respetuosa, señor Contralor General del Estado. Usted no va a terminar su vida ahora siendo Contralor. Mañana tendrá otra función, se retirará la vida privada, o hará lo que usted quiera. Este momento usted está al frente de una institución, que es la Contraloría. Usted debería protestar y decir, no señor, este informe lo voy a tomar como una mera referencia, pero no tiene ningún tipo de insinuación. Es más, yo glosaría este pago porque este pago no tenía razón de ser, porque es la Contraloría, la institución, la única institución exclusiva y excluyente que puede hacer este tipo de análisis. Bien, quiero agradecerle al doctor Augusto Sotandazo por importantes comentarios vertidos aquí en este informativo. Nosotros nos vamos a un corte y volvemos enseguida con más invitados.